Tú y yo, pensando que somos el centro del universo Tú y yo, jugando a que salte la tensión Y todo se haga a fuego Y será así hasta que salte la presión Y cuando salte la presión Te leo lo que te escribí Tú y yo, bailando alrededor del río Tú y yo Tú y yo, bailando alrededor del río Tú y yo, bailando alrededor del río